Es una plaza que fue un pedido de los vecinos, que fuimos trabajando en nuestras recorridas que hacemos en los barrios de Ciretá. Era un baldío, era un basural y la verdad que era un espacio muy lindo que estaba desaprovechado. Desarrollamos el proyecto y hoy fuimos a inaugurarlo junto con los vecinos. Se armó un playón deportivo, cancha de básquet, de bolis, de fútbol, cerrado, máquinas para hacer ejercicios saludables, también un pequeño anfiteatro para hacer encuentros artísticos, recitales. Se iluminó la plaza, juegos para chicos, la verdad que quedó muy lindo. Un espacio que estaba totalmente abandonado, lo pudimos recuperar y poner al servicio de los vecinos, que es lo que querían.